La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció sobre el caso de agresión contra los periodistas Catalina Puentes y Gustavo Arroa del periódico Cubo. Los reporteros fueron agredidos físicamente mientras cubrían un caso judicial en el barrio Nueva Zelanda, esto aquí en Bogotá. La Flip rechazó contundentemente la agresión a los periodistas del periódico Cubo. Encontramos solo un uso de la fuerza incomprensible, absolutamente desmedido. Y además es doblemente reprochable la medida en la que los equipos cuando fueron devueltos había eliminación del material periodístico recaudado. Los ataques ocurrieron este miércoles mientras los reporteros cubrían un caso judicial en la localidad de Suba. Me escupe, me insulta, en ese momento me llevo la mano a la cara, cuando me giro la mujer con la teliva me propinó, vuelve la cara. La policía ya adelanta la investigación. Nuestra inspección general ya ha tomado acciones y ha aperturado una investigación para establecer cuáles fueron los móviles, cómo fueron los hechos. El reportero gráfico recibió múltiples golpes e interpondrá una demanda. Descartaré la fractura en el oído interno porque si tuve mucho sangrado por ahí, vamos a hacer no solo la denuncia por lesiones personales, sino por el intento de censura. La Flip hace un llamado a la fiscalía para que realicen las acciones pertinentes.